Cuando pise tierra dominicana Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido la manía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te adora y te quiere con respeto Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi nervión Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi nervión Pego un grito de emoción Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi nervión Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi nervión Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi nervión Pego un grito de emoción 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.